hola bienvenidos a todos los amigos del canal el día de hoy venimos a una visita al museo art toys que se encuentra aquí en el centro en la calle de 5 de mayo este se pueden bajar en el trollebus aquí al lado en bellas artes y caminar o salir de de bellas artes del metro y caminar directo para acá está al lado de madero es la calle que sigue de madero para poder llegar art toys es una exposición sobre hot toys figuras muy icónicas de cómics películas series figuras de calidad que no vemos en el detalle del coleccionismo habitual ya que pues es una marca pues cara ahora sí y pues vamos a mostrarles un recorrido pequeño para que se animen a venir y conozcan más estas figuras este por aquí tenemos una pequeña sección de marvel que es luego un poco de lo que se puede ver en el museo cuentan con alrededor de más de 400 piezas me parece aquí en el museo y lo que vamos a ver no pues nada más es una un pequeño vistazo a lo que hay si te quieres acercar tantito por aquí podemos ver este lo que es este iron man y películas de marvel que es ahorita lo que más está de moda y podemos ver que continúan desde iron man 1 hasta pues hasta todas las películas que han producido figuras este de las que han producido figuras más bien y además de esto se puede ver un detalle excepcional en cada una de las figuras por ejemplo en el capitán américa se alcanza a ver sus rasgos faciales además de que me gusta la ropa por ejemplo la chaqueta está muy bien hecho si estás esta esta es la que más me gustó a mí que es este la cuando grabas su película de capitán américa y está bastante padre el traje es muy está muy chistoso para mí sé que está basado en el cómic pero a mí se me hace un traje muy amable a la vista por así decirlo y bueno por aquí arriba tenemos más de iron man son los de iron man principalmente vemos aquí el marco no que es el de obviamente la pena de iron man el primer traje que construyó y se alcanzan a notar los ojos de toni dentro del casco ahí ahí tenemos el corazoncito que a muchos les va a doler aquí el igor también está bien padre si de iron man 3 cuando saca todos sus trajes y una de mis figuras favoritas también que viene internet y ahora la puedo ver un poco más de cerca aquí es este ant-man que a mí en lo personal se me gustó mucho la película y este y esta figura está increíble también trae el ant-man chiquito no sé si lo quieras acercar a ver ahí está diminuto hola y bueno esto es lo que tenemos apenas una pequeña vistazo a la sección de marvel esperemos vamos a mostrarle otra a continuación bueno este lado podemos apreciar los batimóviles principalmente aquí se ve el de michael keaton con la figura de hecho su traje está muy bien diseñado me encanta la capa y bueno sobre todo el batimóvil es idéntico al de la película por arriba tenemos a pero arriba tenemos el batimóvil de de dark knight que es el de este consejo se me olvidó el nombre de christian bale christian bale y el que se hace moto después de hecho aquí tenemos igual la moto de donde está está la tubula más para acá voy voy quiero sacar al batman en este es de dark knight the thorns no dark knight no rises es donde sale bane donde sale bane donde sale bane y sale tania algul tania algul y aquí abajo tenemos el icónico de lorian de volver al futuro los detalles del motor están bien locos los voy a sacar ahora no sé es un dato que tengo no sé si sea del mismo tamaño uno que sacó el planeta de agostini que son fascículos este y puedes armar tu propio de loren bueno el de loren pero este no sé si sea de este mismo tamaño o si sea un poco más chico un poco más grande pero ahí está por si lo quieren armar alguna vez bueno aquí tenemos la figura de che guevara el icónico héroe de la revolución cubana junto a fidel castro pero aquí no está fidel castro y es interesante es uno de los personajes más importantes de la historia y de hecho su cara está es una es muy icónica en las calcomanías todos en todas las calcomanías tienes que encontrar una foto de che guevara de su rostro yo ni siquiera sabía que tenía una figura hot toys ni yo de hecho por ejemplo pero es muy interesante por eso está aquí bueno ahora aquí tenemos una figura de las que más me gustaron fue el depredador este depredador sale en la de alien contra depredador la primera que salió es el depredador me parece que es el celtic lo que más me gusta de este es su máscara y lo bien que fue representada en esta figura parece que lo tienes de frente claro que más pequeño pero quiero que vean los detalles está bastante padre la base los pies también la base que está aplastando el cráneo de un alien está brutal eso la lanza todo 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 bastante genial este depredador y otra de las figuras que también más me gustaron fue este Freddy Krueger debido a que yo tengo una debilidad por personajes de películas de terror pero no está Michael Myers pero no está Michael Myers este sí es mi favorito pero este Freddy Krueger está increíble los detalles de la cara de cuando fue de cómo quedó después de que lo quemaron está increíble y no sé si puedan apreciar también la mano que igual tiene un detalle impresionante el suéter que está me parece que sí está como tejido eso está padre está bastante bien el pantalón los zapatos todo es una figura increíble representa muy bien al personaje de lo que podemos ver en las películas ahora sí que no sé qué versión sea porque varían mucho las versiones de este personaje me parece que es como de la 1 o la 2 bueno aquí tenemos a el Batman del Joker que es una edición que no salió en la película sin embargo se estuvo difundiendo mucho de hecho hay otros tipos de figuras que tiene en este personaje y es muy... me encanta sobre todo los arreglos que tiene de colores que es morado y amarillo y verde que son los colores del Joker obviamente sí está bastante padre es una versión alterna de este traje que... ¿cómo se dice? bueno es lamentable que no haya salido en la película creo que incluso hubiera salvado a Jared Lett por aquí tenemos otra de las figuras que también me impresionó de DC Comics que es este linterna verde ahora sí que linterna verde es mi superior favorito de DC por todo lo que puede hacer con el anillo y esta figura está bastante padre todo lo que es este... el traje verde la parte verde que brilla bastante bien no sé si se alcanzan a apreciar los detalles de la parte del traje negro de la parte verde que son como uno... tiene un cierto relieve tiene textura, tiene textura bastante padre la cara también está padre es muy similar a lo que vemos en los cómics de Hal Jordan el puño que es donde tiene el anillo también está impresionante el detalle lo que es el plástico translúcido también tengo cierta debilidad por ello y los accesorios que trae, que trae un anillo para él para el comprador de esta pieza y su linterna para recargar el anillo está bastante padre aquí podemos ver a linterna verde bueno y aquí ya para finalizar esta visita tenemos a Superman de Henry Cavill que es este... el de Man of Steel como podrán ver el traje es idéntico al que usó en la película toda la textura, todo el coloreado es impresionante como podemos ver igual en las botas está bastante bien la base es una de las bases diferentes a las que hay de Hot Toys ya que son bases muy genéricas por así decirlo la cara también es impresionante los detalles del rostro dilo, dilo los detalles del rostro sobre todo por ejemplo se ve su expresión de pelear en este momento no sé si sea de peleado más de seriedad según yo esta puede ser una de las post donde está peleando con Sotho ok bueno les digo es una figura impresionante y en sí todas las Hot Toys lo son así que así dejamos esto bueno me encuentro aquí con la guía del museo Kenia ¿cómo estás Kenia? hola mucho gusto, bien gracias que nos va a responder unas cuantas preguntas acerca del museo por ejemplo ¿por qué nace la idea del museo de Hot Toys? la idea más o menos surgió de varios amigos coleccionistas que decidieron traer como juntar sus figuras para que la gente precisamente pudiera ver un poquito de las colecciones de Hot Toys, Sideshow sí porque pues no todos tienen el acceso sí, realmente es una colección más que va a otro nivel podría decirse que ya se podría decirse que es lo más alto ya de coleccionismo sí, sí, es una colección ya más completa también más o menos alrededor de cuánto ronda una figura Hot Toys pues varía el precio, más bien varía dependiendo del rodaje que saquen generalmente las que siento que se demandan más son Star Wars porque hay más coleccionismo de Star Wars sí pero realmente hay desde 5 mil pesos figuras desde 5 mil más o menos así no sé si haya descuentos en estas pero me parece que puedes agarrar hasta una en 3 mil pero eso yo creo que es sí, hay raros generalmente en las convenciones es donde puedes agarrar ese tipo de ofertas pero sí, es muy raro sí, es raro, es raro este, no solo tienen Hot Toys, también tienen estatuas sí, de Sideshow, generalmente casi todas las que tenemos son de esa marca y las 1 a 1 que vieron al principio, por ejemplo, Harley Quinn tenemos a Harley Quinn, tenemos a Deadpool esas son de la marca NECA NECA, yo soy colección NECA este, no sé si nos puedes decir tu figura favorita ya que llevas tiempo aquí mi figura favorita, pues creo que una de mis favoritas es Batman Billion creo que esa a todos nos ha gustado siempre que la vemos es una figura muy muy detallada sí, más que nada por los detalles sí, el tipo de armadura el contraste de los colores es una de mis favoritas está bastante padre y no sé si tú colecciones algo ya que pues no sé si se relaciona mucho el personal que trabaja aquí con el coleccionismo ahora sí que no sé sí, un poquito, de hecho sí como que tratan como que todos sepamos un poquito de todo esto y pues a mí sí me gusta como que leccionar pero en sí como algo, como alguna marca, ¿no? realmente más bien por personajes me gusta más como de mis personajes que ya tengo ya sea desde Legos hasta, no sé, Legends, Funkos por ejemplo, ¿qué es lo que colecciones? por ejemplo, de los que más tengo es Daredevil Spider-Man no sé por qué la gente me regala generalmente Iron Man yo creo que piensan que es mi favorito pero tengo mucho Iron Man por lo mismo casi todos son regalados es lo que piensan, ¿no? le he de gustar Marvel a Iron Man o a Capitán América, sí, realmente sí, está digo, no me disgusta, pero sí, este, generalmente sí, ahora, bueno, muchas gracias una vez más la dirección para más exacta ya que yo ahora sí no me la sé bien ok, la dirección nos encontramos en la avenida 5 de Mayo número 23 está muy cerca del metro Bellas Artes o Allende está casi, es la calle que sigue de Madero entonces nos pueden encontrar muy fácil estamos al lado también de un Starbucks entonces es buena ubicación sí, ok, bueno está muy bien ubicado también este, cualquier fin de semana cualquier día entre semana si quieren algo que hacer pueden venir está bastante padre también pueden venir con niños yo creo que les va a gustar más a ellos por toda la cantidad de personajes que hay y a un adulto también ya que es regresar a su infancia, ¿no? ver ciertas figuras sí, de hecho, pues aquí en el museo tenemos más de 400 piezas y pues abarca desde lo último del MCU hasta épocas ya de los de 1966 por ejemplo que es la serie de Batman, ¿no? entonces para que vengan porque dieron muy poquito entonces aún faltan muchas figuras que conocer aquí en el museo sí, y otra antes de terminar, perdón este, otra pregunta que se me estaba pasando es que si renuevan las piezas con cada que vaya saliendo o no, ahí sí no sé renovar no, realmente vamos añadiendo a la colección no nos llevamos nada vamos añadiendo más figuras a veces llegan como por meses no sé, en un mes traen algunas igual pueden checar el canal de Facebook del museo para que vean los unboxings que suben ahí sí, sigan igual este, Art Toys en todas sus redes sociales tienen Instagram Facebook y YouTube me parece también Twitter también Twitter ahí sí no lo sigo perdón traté de cubrir todas y mira, Twitter me faltó este les digo, está muy padre vengan cualquier día que puedan y este ahora sí ya nos despedimos muchas gracias querida por tu participación de nada, un gusto tenerlos aquí bueno, terminamos con este recorrido por lo que es el museo Art Toys este, no sé si tengas algunos comentarios pues es algo muy interesante una experiencia diferente una un lugar donde están reunidas un montón de figuras de Hot Toys obviamente es muy diferente al museo de juguete por ejemplo aquí son figuras modernas y de la cultura pop sí, exactamente me impresiona el nivel de detalle es mi emoción que tener una Hot Toys más de cerca ya que solo las veía por internet y fotos y ahora tenerlas un poco más de cerca te acerca más ese mundo del coleccionismo este no solo tienen Hot Toys también tienen Sideshow me parece y unas cuantas estatuas que son uno a uno que uno a uno es que están más o menos del tamaño de lo que ves en la película o más o menos lo que ya está establecido que es el tamaño del personaje este museo está abierto de 11 a 6 todos los días el precio del boleto tiene un costo para adultos de 80 pesos niños 50 con credencial de estudiantes otros 50 pesos si vienen en grupos de 4 o familia ese grupo les puede costar 200 pesos lo cual es una bastante buena oferta y pues está bien ubicado está bastante genial el museo el concepto y ya para finalizar pues lo reciben con una salida bastante genial ya que tienen su tienda y pueden comprar cualquier cosa relacionada al coleccionismo si hay por ejemplo fungos playeras y entre otras cosas si y bueno con esto nos despedimos espero que les haya gustado el video y bueno yo soy Carlos yo soy Víctor y nos vemos algún día y nos vemos